Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a ver uno de los lugares más hermosos que tiene la provincia de San Cristóbal y que es un buen lugar para hacer ecoturismo, especialmente para hacer ecoturismo por sus riquezas naturales. Nos referimos al municipio de Los Cacaos. Vamos a ver el siguiente reporte. Como un paraíso escondido entre las gigantescas montañas que cubren la cordillera central, en el municipio Los Cacaos, en la provincia de San Cristóbal, se encuentra un tesoro de múltiples recursos naturales. Aguas cristalinas, ríos, manantiales, charcos, cascadas, senderismo y especies endémicas son algunas de las maravillas que hacen de Los Cacaos un municipio envidiable. Se ha dado a conocer el municipio de Los Cacaos a nivel nacional e internacional y podríamos decir que de los tres o cuatro principales destinos, actualmente están Los Cacaos. En el municipio tenemos La Taína, La Culebra, Tabernáculo, Los Reyitos, Los Chalcos del Capataz, Valle de Dios, tenemos Obedó, tenemos Arroyo Calderón, La Selva, Fresas y Güey y Aguacate. Catalogados por bañistas dedicados a hacer turismo interno, como uno de los lugares más hermosos a visitar en la República Dominicana. Es increíble que uno tenga un lugar así solamente a dos horas de Santo Domingo, porque tú tienes la capital a dos horas, pero a dos simples horas tú tienes un sitio donde el clima es diferente, donde se respira aire diferente, donde no hay señal, donde toda la comida que tú te comes es orgánica, eso es algo simplemente increíble. Entre los lugares más codiciados se encuentran Los Reyitos, varios charcos de aguas cristalinas con cascadas únicas. Y a todos los visitantes que están en la puerta abierta pueden venir aquí a Los Cacaos, La Taína, Los Charcos de la Culebra y a Los Reyitos. En República Dominicana son muy pocos los lugares donde se puede tomar agua natural como esta. Los Reyitos es uno de ellos. La belleza de la naturaleza en este municipio también se hace presente en otros puntos, como el río Nizao y el río Mahomita, así como el Valle de Dios, donde la experiencia de acampar se hace presente. Sin lugar a dudas, el municipio de Los Cacaos es un punto turístico que está resurgiendo debido a sus vírgenes recursos naturales y biodiversidad en la zona. Jesús, Uribe, Objetivo 5. Bien, municipio de Los Cacaos, San Cristóbal, bueno para visitar y hacer turismo ecológico. Vamos a ver, señores, cómo recordaron los dominicanos al maestro, al ícono del merengue, Johnny Ventura en Nueva York. La historia la tiene Manuel Ruiz. Desde el pasado miércoles, en hora de la tarde, cogió como pólvora la noticia del fallecimiento de Johnny Ventura como consecuencia de un infarto en la ciudad de Santiago de los Caballeros, Nueva York, y los dominicanos están de luto porque él representó por más de seis décadas la bandera dominicana dentro y fuera de su tierra. En cada esquina, en bodegas, peluquerías, solo se escuchaban temas como la agarradera, cuando yo me muera, el tabaco es fuerte, y como expresión del dominicano común, bailar su contagioso merengue. Desde ayer, destacados empresarios, locutores, promotores artísticos, como Félix Jerez, Roberto Jerónimo y Elías Barreras Corporan, organizaron un masivo homenaje póstumo al caballo mayor Johnny Ventura, el más destacado merenguero de la época, frente al Yunaire Palace, para destacar al ícono de la alegría y unirse a los funerales realizados en su país. Al histórico homenaje se dieron cita artistas oficiales electos, el cónsul dominicano Elijo Jaques, la comisionada de cultura, y decenas de dominicanos, quienes disfrutaron cada merengue amenizado por un DJ, y como muestra de reconocer el legado del caballo mayor Johnny Ventura, la gente solo decía, se nos fue la alegría y el negro que botaba miel por los poros Johnny Ventura. Fue como un padre, y lo es, aún después de muerto, que en paz descanse, pero nos dejó un buen legado, mucha alegría, disciplina, buen merengue y un buen padre. Estamos celebrando el legado de Johnny Ventura con alegría, porque merengue es una música alegre, algunas veces melancólica y triste, tiene diferentes facetas, y Johnny Ventura era un intérprete que realmente te llegaba al corazón, no importa de qué ángulo, con la tristeza, con la melancolía o con la alegría. Bueno, yo estoy muy triste, porque yo disfruté mucho su música, yo vine aquí jovencita, y a donde quiera que estaba él, ahí estaba yo. Estoy muy triste, que Dios los tenga en la gloria, que vaya en paz. Para un objetivo 5, Manuel Ruiz, Nueva York. Gracias por ver el video.